Sí señor, corona de cristales, yeah yeah yeah, sí señor, una emoción, yeah 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 Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 La luna estaba llena, soñé de un palacio Bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos.